El Bajío demostró su potencial para responder a festivales de talla internacional. La primera edición del Tecate Bajío llamó a más de 20.000 personas al Autódromo de León, a disfrutar de un line-up de 18 artistas que desde las 2 de la tarde comenzaron con la tanda de guitarrazos y buena vibra en los dos escenarios instalados. Kai Fanes, la banda que es garantía si de aglutinar fans se trata, y aunque su set fue corto, calentó la fría noche. Capital Cities, Zoe, Enjambre, DLD, los Claxons, cerraron su año en León, y se ganaron los aplausos en sus sets. Pero entre los que iniciaron, estuvieron Mara Breu, Carmen Costa, S7N, Barco, Machingón, LNGSHT, Ghetto Kids, Armando Palomas. El son de Colombia sonó con Messier Periné, que puso el ejemplo de lo que es encender la escena con rolas como, Bailar Contigo, Encanto Tropical, como parte del fin de la gira del mismo nombre. Fueron de los más aplaudidos en escena por su discurso social y político, al que todos apoyaron con las manos arriba. Algunos tempraneros disfrutaron de activaciones, se estrenaron en el castles, sistema de prepago, y comenzaron a girar entre los distintos escenarios. Los División Minúscula, mostraron el poder del norte, con canciones como, Sismo, Las luces de esta ciudad, Humanos como tú, Soñare, Veneno es antiguo. Los claxons consentidos del bajío presentaron un set poderoso, llenó de lo mejor de su recorrido por la música. DLD, la banda subió a escena y conectó de inmediato. El último show del año presentó rolas como, Arsenico, Dixie, Reencuentro, Sigo Siendo Yo, Mi Vida, Viernes, Sea, Estaré. Y enjambre con rolas como, Intruso, Falacia, Dulce, Soledad, Visita, Somos Ajenos, y demás, agradeció el acompañamiento de sus fans en toda su carrera. Lo bueno de la noche helada, que llegó al menos un grado, no impidió que se usaran faldas irlandesas en divertidas dinámicas de un patrocinador, y brincar con la música. El cierre llegó con Caifanes, una de las favoritas y que ya es tradición. La agrupación agradeció a su raza, los llenó de buena música y aplaudió la primera edición del Tecate. La banda formada por Saul Hernández, Alfonso André, Diego Herrera, Saborromo, agradeció a los aliados su acompañamiento y con rolas como, Viento, Célula que Explota, Matenme porque me muero, las gargantas estallaron y el calor llegó a los cuerpos. Después llegó Zoe, la banda capitalina regresó tras casi cinco meses de ausencia, labios rotos, soñé, algunas rolas de aflán, azul, luna, arrullo de estrellas, llevaron a otra galaxia a los fans. A punto de la medianoche, Capital City subió a escena, la banda se echó a la bolsa a los fans y los que los escucharon por primera vez. Seis fans aún, Kangaroo Kurt Bobels, One Minute More provocaron al fiesta. Gracias Guanajuato, los quereos mucho, dijeron en un perfecto español. Algunos asistentes coincidieron que el line-up era una especie de tributo a todas las bandas que arrancaron sus carreras en el Bajío, aderezado con un grupo internacional. El cierre estuvo a cargo del gran silencio, los regios saludaron y prometieron un cierre excelente. Punto. Con covers y rolas propias como, dormir soñando, el chundaro style provocó la polvadera en el autódromo, después de una hora, terminó el evento con caras satisfechas, piernas cansadas por las 12 horas de música, pero con mucha emoción. Gracias por ver el video.